Esta semana, en Capital de los Simios. Ah, ya se habían alegrado, ¿eh? Sí. En La Cruzada del Holandés, que perdió 22.000 euros en Club Pecadores y Folleamigos. Ahí no liga a nadie. ¿Y usted sabe, profe? Sí. El Señor de los Anillos tendrá su cuota feminista. Ay, 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 eso lo quiero ver. ¿La Señora de los Anillos? Yo creo. ¿Mestrales? O la señora que entrega el anillo, no sé. Claro. O busque el anillo en la señora. Claro. Un alcalde se casó con su novia, Keiman, a la que vistieron de blanco para la inusual ceremonia. Imagínate, nos chupáis la novia. Tendremos las redes, Chile al día y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los Simios. Oye. Don Profe, ¿cómo está? Yo muy bien, Don Estichon. ¿Y usted? Yo como el Loli, me llegó el viejazo. ¿Qué le pasó, Don Estichon? Ando con dolores, achaques de viejo ya. ¿A que chau cuando a los viejos les duelen los huesos y dicen, ah, va a llover? Sí. Ya, ando igual. Ah, por eso el temporal. Sí. Yo creo que eso. Eso se llama cejuela. En todo caso, la vieja en tu se llama. Sí, la cejuela juventud. Me llegó la vieja en tu, profe. Ay, ay, ay. Entonces, va a haber que programarse para que usted a agosto lo tenga que pasar en el norte ahí con harto calorcito. No, está loco. Por lo que pasó ahora en el norte, va a quedar la mansa acá. Sí, que no. Uh, ¿verdad, cabro? Apareció un perremo. ¿Y qué es un perremo, profe? ¿Un pez que rema? Son unos peces que parecen anguilas, que pueden llegar a medir 10 metros de largo. Unas cuestiones así, pero enormes. Y lo encontraron en Arica. El drama es que los perremos son de aguas profundas, muy profundas. Ándale. Sí. Y en la mitología japonesa se considera que ellos son los portavoces de los tsunamis y los terremotos. Ah, se viene uno bueno para Arica. Sí. Mira, una explicación un cachito más científica, pero un cachito nomás, porque todo esto es mitología. Dice que si se empiezan a mover las placas por debajo, los peces como que se asustan y salen a la superficie. Ándale, osa. Y fuiste buena, ahí justo lo cazaron en Arica. O sea, por lo menos van a tener harto pescado frito. El drama es que en la zona de Arica no tenemos un terremoto así de magnitud, con ruptura de placa, desde el año 1868. Ah, pero entonces se merecen uno, pues, profe. No, si están pasaditos ya, así que se vienen unos brígidos. Lo malo es que estamos con este gobierno que está ausente de puros practicantes, así que vamos a ver cómo procede. Ojalá que no pase nada. Huevón, que no se le ocurra temblar el sábado porque el presidente aparece el lunes, huevón. Todo caso. Sí, huevón. No, y con Cuea aparece el lunes. Con Cuea, sí. Y con el marro de cubierto. Sacándose los mocos. Sí, sí es que aparece, huevón. Sí es que aparece, huevón. Y la isquia ahí diciendo, es que nosotros, ala, traemos ondas, ondas galácticas. Reapareció la isquia, pero eso lo vamos a tocar en Chile al día. Reapareció la isquia, apuro dar jugo. ¿La Asia? Sí. Sí, pues. Oiga, la otra que está dando jugo a estas alturas ya es la refugiada ucraniana porque se confía en la vuelta al mundo, profe. Éjale, sí, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Tercera parte de la teleserie está mejor que Verdad Oculta. Sí, esto da pa' largo porque si pensamos que la primera iba a ser noticia, la segunda ya fue notición, ahora sigue la teleserie de nuestra querida amiga ucraniana. Sí, pues. Está con conjuntivitis porque parece que le cayó quesillo. Oficialmente parece que no es eso. No, peleamos. Dice, refugiada ucraniana que se fugó con padre de familia queda parcialmente ciega tras sufrir infección. No, eso fue un maleficio que le tiró la otra, bueno. Capaz, algún machitón fue donde la tía Yoli. Sí, fue donde la tía Yoli, así, que nos va a ir bien, que nos va a ir bien. No, pues que le va a ir mal a la ucraniana, que le va a ir mal, que le va a ir mal. Ah, verdad, sí. Hace unos meses la ciudadana ucraniana protagonizó una historia de amor prohibido, ya la habíamos tocado acá, con el padre de la familia que la acogió en Reino Unido. Durante un viaje a Alemania, la joven contrajo una infección ocular que afectó su visión. Ah, y viajó a Alemania. Sí, vos sabías estar en verano. Ah, pero esto había sido en Reino Unido, a lo mejor fue digging the eye allá, no, yo sospechoso, ¿eh? Sí, más que sospechoso. Sofía Karkadim, de 22, la refugiada ucraniana que inició una relación amorosa con el padre de familia que la recibió en Reino Unido, se encuentra parcialmente ciega debido a un problema de salud. De acuerdo con el periódico británico The Mirror, Tony Garrett, de 29, el padre inglés con el que comenzó una relación dejó de trabajar para cuidar a la joven, ya que padece una compleja infección ocular. Mmm, sospechoso. ¿Le habrá pasado su bolsita de té por ahí? ¿Verdad? La ucraniana contrajo un agente patógeno durante un viaje por Alemania, el cual dañó su visión. Por tal motivo debió ser sometida a una intervención quirúrgica para salvar su ojo. Chucha, ¿qué le está saliendo cara aún? Sí, esta venía con problemas. Sí. Garrett afirmó que él se encargará de proporcionarle todos los cuidados necesarios a Sofía durante los seis meses que dura el proceso de recuperación. ¡Ándate! Chucha. A la vez que dedicará ese tiempo para componerle canciones que narran su historia. ¡Ja, ja, ja! ¡La cago! ¡Una weón con tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! Cabe recordar que la pareja se conoció cuando ella llegó a la casa de Tony, donde él vivía con su esposa e hijos. Actualmente, ambos residen juntos en su nuevo hogar ubicado en el condado de West, Yorkshire, Inglaterra. ¡Mira! Luego de estallar la invasión rusa, la joven ucraniana llegó a Lviv en calidad de refugiada gracias a un programa internacional que le permitió trabajar, estudiar y vivir con una familia del Reino Unido. Según el periódico de San Sofía, se enamoró de Tony Garrett, padre de familia que la acogió en tan solo 10 días. ¿Y cómo la acogió? Exacto. En el primer momento. Tras una serie de problemas producto de la cercanía entre ambos, Lorna, la actual ex esposa, echó a la joven de su hogar y su marido sofre con ella. Sé que la gente pensaraba mal de mí, pero son cosas que pasan. Pude ver lo infeliz que estaba Tony. Apenas vi a Tony y me enamoré. Fue algo muy rápido, mencionó Carcadín. ¿Y ahora ya no lo ves? Lo ve a la mitad, no más. Lo ve a media. Claro. Ya no lo ve en 3D. En tanto, Tony expresó, lamentamos el dolor que hemos causado, pero he descubierto una conexión con Sofía como nunca antes. Tras revelarse su amor, la joven expuso que varias personas comenzaron a tachar a de rompe hogares. Sin embargo, la pareja afirmó que está feliz y que sus demás familiares aceptan su relación. No, esta cuestión ya es... Sí, pues la habrá mandado a la esposa a algún alemán para que le venden el liguete ahí a la ucraniana, ¿no? Capaz que algo raro pasa ahí porque... O al pasar, ¿se imagina que lo siguió así al pasar? Bueno. Tipo Guanaco le tiró ahí con un chorro, con algo. Le echó con el copete, güey. Le tiró su cumshot. Capaz que haya sido el mismo, güey. Capaz, pero es que es verdad. O sea, ya salen de una pa' seguir en otra, salen de una pa' seguir en otra, güey. No, pues si yo cacho que va a seguir la tele serie, está buena en todo caso, ¿eh? Sí, pero mira, en seis meses más vamos a estar revisando cómo es que se curó la mina y cómo ahora siguen siendo felices. O capaz que le pase alguna otra cuestión. Mire, ojalá que no. Ojalá que ya sean felices. No, pero yo creo que la esposa igual va a buscar venganza ahí. No, después se viene buena porque a lo mejor después los cabros chicos también van a buscar venganza ahí. No, si está potente la historia. Sí, mejor que Verdad Oculta. En 25 años más queremos ver qué pasa también. Queremos ver qué pasa también, pues. Sí, porque lo más probable es que la flaca salga embarazada. Claro, pues, ¿ves? Entonces de ahí van a tener rivalidades con los hermanos. No, si está buena la tele serie. Sí. No, buena, buena. Usted no se la pierda. Sí, va a estar atento a lo que ocurre con nuestra ucraniana favorita. Exactamente. Oiga, profe, ¿y en Sirenanca qué pasó? Uy, en Sirenanca cayó el comunismo. ¿Cayó el comunismo? ¿Así como está cayendo en Argentina? Sí, Argentina está despertando, vamos. Falta chilito nomás, falta chilito. No, que no despierte chilito, que tus hueones despiertan de otra manera. Bueno, en todo caso. Sí. No, imagínense, ya tenemos un hueón más o menos comunista que quieran imponer otro más. Así como más radical. ¿Más rudo? O alojado, o no sé, o al hotelier. Pero si a este hueón no lo quiere nadie, ¿no? Sí, los arbolitos están desapareciendo de todas las redes. Sí, porque estamos en invierno, por eso. Se le cayeron las hojas. Se le cayeron las hojitas, ese es el punto. Exacto. Mira, manifestantes de Sri Lanka incendiaron la casa del primer ministro. Cientos de personas transmitieron en redes sociales la invasión a las habitaciones e inclusive disfrutando de la piscina. Autoridades no han reportado víctimas de la confragración. Y que está Sri Lanka acá. No tienen ni para portar a la eriza, ni para turín allá. No, nada. Ahora, ojo, que Sri Lanka antiguamente se llamaba Seilán. ¿Seilán? Sí, y ustedes se preguntarán, ¿y eso en qué le afecta boca? El famoso té Sri Lanka que usted se toma proviene de esta isla. Entonces, si está la cagada, lo más probable es que las exportaciones del té disminuyan. Así que el té también va a subir. Acopíese de té, por si acaso. Uy, va a tener que tomar pura agüita perra nomás, profe. Ote Brasil, esa guaya que no salva a nadie. Pero si es julero ese té, por favor. Bueno, en todo caso. Los manifestantes de Sri Lanka incendiaron la casa privada del primer ministro, horas después de haber perseguido al presidente en su residencia. Mientras meses de frustración por una crisis económica sin precedentes se desbordaron el día sábado. Yo pensé que eran fotos de Bolivia. No. Cientos de miles de personas se congregaron en la capital, Colombo, durante la mañana para exigir que el gobierno asuma la responsabilidad por la mala gestión de las finanzas de la nación y por meses de escasez de alimentos y combustibles paralizantes. Bueno. ¿Estás seguro que no estás hablando Sudamérica? Estoy pensando lo mismo, sí. Pero ojo, pero si este es un gobierno comunista, socialista, ¿cómo va a tener una mala gestión, sobre todo en finanzas? Me extraña, ¿eh? No sé, pregúntela a Matamara, a lo mejor él le puede encontrar la explicación, porque si este le encuentra explicación a todo lo que sea surdo. Capaz que diga que es todo culpa del imperialismo yanqui. No, claro. Siempre el imperialismo yanqui tiene la culpa. Claro. Después de al saltar las puertas del palacio presidencial, se podía ver a cientos de personas en transmisión en vivo en las redes sociales caminando por sus habitaciones y algunas, entre la bulliciosa multitud, saltaban a la visita del complejo. Hay que recordar que allá está en verano. Ah, va, encima. Sí, pues. Se vio a oro riéndose y descansando en los majestuosos dormitorios de la residencia, uno de los cuales sacó lo que, según él, era un par de ropa interior del presidente Gotabaya Rayapax. Poco antes que las tropas que custodiaban la residencia dispararon al aire para contener a la multitud hasta que Rajapasca se retirara de forma segura. Patitas, ¿para qué te quiero? A Rajapasca le robaron los calzoncillos. Claro, y salió a Rajapasca. Quedó a Rajapasca. A Rajapasca nomás. El presidente fue escoltado a un lugar seguro, dijo a la FP, una alta fuente de defensa bajo condición de anonimato. Todavía es el presidente, está siendo protegido por la marina. Dijo que el presidente había abordado una embarcación naval en el puerto de Colombo, que luego se trasladó a las aguas del sur de la isla. No, pues ya cagó ya. No, fuiste bueno. La mansión de la era colonial que dejó es uno de los símbolos claves del poder estatal de Sri Lanka. Y los funcionarios dijeron que la partida de Rajapasca planteó dudas sobre si tenía la intención de permanecer en el cargo. ¿Y qué te hay que dar ahí, güey, con miles de personas que quieren tocar esa? En todo caso. Me imaginé la embarcación que puede haber tenido una cámara, una cámara neumática inflada. Poco después de que la multitud irrumpiera en el Palacio Presidencial, la cercana oficina frente al mar de Rajapasca también cayó en mano a los manifestantes. No, si lo quieren con papas fritas, te voy. Oh, fue el 18 de octubre, hombre. Sí, sí. Allá se les llegó el juliazo. Claro. Julio llegó con revolución. Sí. Todo caso. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a las enormes multitudes que asaltaron el Distrito Administrativo de Colombo. El primer ministro, Ranil Gurrique Messingue, la primera persona en la línea para suceder a Rajapasca, convocó una reunión de los líderes políticos y dijo que estaba dispuesta a renunciar para llenar el camino a su gobierno de unidad. Pero eso no logró aplacar a los manifestantes que irrumpieron en la residencia privada al primer ministro y le prendieron fuego al caer la noche. No, si seguro los van a querer bien. Claro. Aquí, hasta que se caen todos, se mueren todos. Hasta que la dignidad se ha acostumbrado. Exacto. Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraron a una multitud vitoreando el incendio, que estalló poco después de que un destacamento de seguridad que custodiaba al desgraciado atacara a varios periodistas fuera de la casa. Hasta el momento no se han reportado víctimas en el incendio y la policía dijo que el primer ministro y su familia estaban fuera en ese momento. Los locos ya están en Estados Unidos o en China, bueno. Ya se fueron, ya. Más temprano, una portavoz del Hospital Principal de Colombo dijo que tres personas estaban siendo tratadas por heridas de bala, junto con otras 36 que sufrieron dificultades respiratorias luego de verse atrapadas en bombardeos de gases lacrimógenos. Ah, pero la han sacado barata. Claro. Sí. No, 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 nadie lo vio venir. Sri Lanka ha sufrido meses de escasez de productos básicos, apagones prolongados e inflación galopante después de quedarse sin divisas para las necesidades de importación. El gobierno ha dejado de pagar su dedo externa de 51 mil millones y está buscando un rescate del Fondo Monetario Internacional. Ay, socialistas, pues. Qué lindo la manera de administrar, ¿eh? Sí, son pero... Uf. La policía había retirado el toque de queda y emitido el bienes después de que partidos de oposición, activistas de Derecho Humano y el Colegio Abogado amenazaran con demandar al jefe de policía. Miles de manifestantes antiguernamentales ignoraron la orden de quedarse en casa e incluso obligaron a las autoridades ferroviarias a operar trenes para llevarlo a Colombo para la manifestación del sábado. Chucha. Oiga, al final, ¿qué va a pasar con este país? ¿Va a desaparecer del mapa? ¿Lo va a comprar Farca? Así como está, por el precio. Sí. A ver, los disturbios se producen al final de la gira de Cricket en curso de Australia en Sri Lanka, con el equipo de Pakistán también en la isla para su próxima serie. Chucha, la verdad que ya juegan esos juegos que son bien raros. Cricket. Sí. Y por su parte no se sabe nada más de qué es lo que va a pasar con Sri Lanka, obviamente el gobierno ya cayó y lo importante es que la gente está despertando del comunismo, están saliendo, también como en Argentina. Oiga, en todo caso, y parece que en Cuba siguen las manifestaciones, bueno, que allá están pasando más piolas o más, digamos, bajo perfil a estas alturas ya. Sí, ¿tú crees que la prensa acaba? ¿Va a hablar algo en contra de Cuba? No, para nada. De hecho, si te das cuenta, en la tele prácticamente no han hablado de Sri Lanka y lo que han dicho es que han mostrado alguna foto así como anecdótico, pero en ningún momento han dicho que fracasó el gobierno socialista de allá. No. La última república autoproclamada, verdadera y 100% socialista. Oiga, pero lo realmente importante es que Boris compró 10 sopaipillas, profe. Ah, es que con eso nos va a salvar de todo. Y no sé si las pidió con mostaza. Ah, y no sé. Yo creo que no, para no hacerle daño a la tía del carrito. Pero lo importante es eso, lo importante y lo bonito. Claro. La wea. Ah, mierda, noticia, weón. Ojalá que el aceite haya estado rancio. Sí, weón. Pucha, yo de verdad cuando leí esta noticia que viene a continuación, de verdad yo pensé que... ¿Se emocionó? Me emocioné cuando dijeron, renunció el Boris, renunció el Boris. Y yo dije, no puede ser, weón, por fin. Y no, no era ese Boris. Era el Boris Johnson. No era ese Boris. Era el Boris Johnson. Ah, ya, era el Boris bueno. Claro. El Boris que se baña. Claro, suponemos. Es que por último, sí, pues se le nota en el pelo, profe. Ah, sí, en todo caso. ¿Ves que su weón salía como siempre con el pelo, se ordenó, pareciera que se lo había secado recién con el secador? Sí, era como que no quería asumir su alopecia. Claro. Y se tirara el pelito para adelante, así. Ese no andaba con el marro cubierto, sí, no se sacaba los mocos. Yo por último nunca lo vi sacarse los mocos. No, no, por lo menos ese no. En público. Sí. Veamos, dice Boris Johnson, veamos las cuatro claves del escándalo que de esa toma de 50 renuncia en el gobierno y motivó a la dimisión del primer ministro. Oiga, pero ¿se da cuenta lo de diferencia, profe, de un país desarrollado? Acá limita el primer ministro, ya cuando se ve pillado o se ve acorralado por algunas faltas que hace, y aquí, esto, bueno, pueden hacer y deshacer, se deshacen en disculpas, dicen que los malinterpretaron, que no, que aquí, que allá, y ¿qué pasa? Nada. No pasa nada, ahí sigue. Ahora, técnicamente, Boris Johnson no hizo nada, él. No, pues él no hizo nada. El tema es que va más por el lado de quien mintió y encubrió, se supone. Entonces ahí está como el problema. El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó que el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pinscher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres. Uy, cotito. Sí. Y Pinscher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año, en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente. O sea, ya cuando el diario publica, el loco renuncia, eso significa que lo aceptó. Claro. Pero después, a los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada, inapropiada, perdón, por parte de Pinscher. Ocurrido en los últimos años. ¿Eran bien alternativos? Sí. Sí, sí. No, y el loco dijo que necesitaba apoyo médico profesional y que va a cooperar con la investigación y todo. O sea, el loco reconoció inmediatamente que estaba cagado. Ah, ya. Y de aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa con Boris Johnson? Entonces, lo que pasa es que dice el pasado 1 de julio, la oficina del gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pinscher antes de su nombramiento. Sospichoso. Puede ser, pero no sea. Sin embargo, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pinscher debido a acusaciones no sustentadas. Johnson había sido informado de una queja formal sobre el comportamiento inapropiado de Pinscher, mientras que éste trabajó en el Ministerio de Exteriores entre el 2019 y 2020. ¿Sabes qué? Me suena a un caso muy parecido acá en Chile, güey. ¿Cuál? Un caso de una persona que era candidato y que había tratado mal a una flaca, la había acosado sexualmente, ¿te acordáis? Sí, pero parece que no prosperó. Ese candidato ahora está en el sur, en su parcela, ¿o no? Está subido a un árbol. Parece que está subido arriba de un arbolito. Sí, meditando. Mira lo que es la diferencia entre los países. Por eso te digo, profe. Imagínense que todo lo que pasa acá, y en Argentina sin ir más lejos, todos los escándalos que han habido, muy parecidos a esto. Y ahí sigue el otro. Bueno, que la gente ya está media chata, pero a éste se vio acorralado, como le digo, y renunció y renunció nomás. Sí, vos. Porque imagínate, esta queja del 2019-20 llevó a un proceso disciplinario que confirmó que sí hubo un comportamiento inapropiado. Claro. Después Boris Johnson dijo, hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente. Fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Jejejejejeje. Ya tú sabes. Pero eso no es excusa. Yo debía haber actuado a partir de ella. Claro. Y también el primer ministro dijo que había sido un error y que se había comportado muy, muy mal y le pide disculpas a las personas afectadas. Oye, ¿qué va a pasar ahora entonces con la renuncia del guatón Boris? Ya. En este caso, como en Inglaterra tienen un régimen parlamentario, el partido que más sale votado es el que tiene que escoger al sucesor. O sea, dentro del mismo partido se va a escoger a quién va a ser el primer ministro. ¿Sabe cuál va a ser el partido preferido de ellos? ¿Cuál? El partido en la punta. El partido en la punta. Entonces, a este loco prácticamente le hicieron renunciar porque todos los ministros renunciaron, o sea, le quitaron el piso. Porque él no quería renunciar, pero cuando renunciaron todos, dijo, ya, ok, me voy. ¿Para qué va a quedar guayando solo? Claro. A lo mejor yo cierro por fuera, cabrón. A ver. Tiene que dimitirnos. Bueno. Entonces, él presentó la renuncia, ya la reina Isabel, y ella tendrá que pedirle al nuevo líder del partido que forme un nuevo gobierno. Ah, pero tendría que haberse esperado unos dos meses más si la había alcanzado a morir, ¿no? Y dice, ¿en serio? Si la vieja, o sea, yo cacho, que más de dos meses no la doy. Y ahí toda la atención se iba a ir para la vieja. ¿Qué iba a importar el Boris Johnson? ¿Qué iba a importar? La vieja se murió nomás. Creo que hay un manso protocolo para cuando se muera, ¿eh? Sí, sí, un protocolo bastante potente que se le informa al primer ministro, después a la prensa, después a la familia. Sí, bueno. Y se tocan unas canciones en todo Londres. No, sí, una cuestión súper cuática. Y yo sé que se va a ir luego porque a mí se me apareció Lucía en un sueño y me dijo, me la voy a llegar a esta concha. Así que, denlo por sentado. Oiga, vamos a una pausita, profe, y ya hablamos con más Capital de los Sirios.